FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Y aquí estamos con el Dakar, siguiendo lo firme con estas medias etapas de esta etapa de 48 horas, como la categoría lo denominado. Estuvo un experimento también para la gente de la ASO, de la Mauri, de la organización, hacer una cosa así. Siempre tratan de buscarle la vuelta, de darle una rosca más, ¿no? Para hacerla más difícil para los pilotos. Y realmente, de a poco lo van logrando, teniendo en cuenta que cada vez es debido a la tecnología y a los vehículos y a todo lo demás, se les comienza a simplificar a los pilotos, entonces a la organización se les hace cada vez más fácil. Y tenemos esta etapa de hoy, donde van a dormir en el medio del desierto, donde hay solamente carpas que tienen que llevar los pilotos sobre los vehículos, que en el día de mañana van a alargar 17 pilotos juntos. Es un lío que es una prueba, prueba y error, de alguna manera, si bien tienen todo bastante bien calculado los franceses. Entonces, realmente, vamos a ver si los argentinos pueden realmente llegar bien a esto. Sabemos lo que ha pasado ayer, por ejemplo, Peter Hansel, que estuvo 5 minutos detenido para no tener que abrir ruta. También lo de Sebastian Luev, que también se saltó un weapon a sabiendas de que le iban a dar 15 minutos de recargo para tener que alargar último hoy, porque los 17 pilotos que son prioritarios van a estar alargando en orden inverso. O sea, quien ganó la etapa de ayer va a alargar último y viceversa. Y entonces, en el caso de Nacer Aratillase, todo opuesto. Fue a ganar la etapa, achicó bastante tiempo con esto. Recordemos que la primera y la segunda etapa no fueron buenos para el Qatarí. Y entonces, bueno, achicó mucho el tiempo y dice, no me importa abrir el camino en este día. Así que, bueno, pasa realmente de todo en una carrera cada vez más rara, pero entretenida, por supuesto, a la cual, como decíamos, Castera, el francés y Eli, el argentino, el cordobés, que son los que arman la carrera, le buscan la vuelta, como decía recién, para hacérsela cada vez más complicadas. Autos nuevos del turismo de carretera, un montón. Autos nuevos del turismo nacional, un montón. Pruebas con autos de turismo pista, también bastante. Cosas que se vienen para esta provincia de Córdoba, muy afectada por la lluvia, pero que sigue adelante con el deporte motor. También muchas notas del turismo nacional tenemos en el día de hoy, teniendo en cuenta que ya en pocos días más comienza el turismo nacional en Trelew, y ahí estuvo Pepe Martos y alguien más de la comisión viendo y revisando todo eso, y alguien de la fiscalizadora. Recordemos que el turismo nacional, que no sabemos si se va a seguir llamando turismo nacional, pero por ahora sí se sigue llamando, tiene nueva fiscalización, como es la de la gente de la CTC. Y la nota, y la nota, con el famoso Lingera, que le solucionó el problema del Torino que fallaba en San Pedro cuando debutaron, nada menos ni nada más que ahora este Berta. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. El nuevo Torino de Turismo de Carretera dio un paso importante en su desarrollo. Sabemos que todos los demás era, bueno, copiar los autos que ya estaban hechos, que venían de Estados Unidos, hacer las pieles, como le dicen ahora en la categoría. Pero el Torino, no había ningún Torino nuevo, así que hubo que hacer todo este diseño. Sabemos que les hizo un concurso y dijo el ingeniero Maxi Juárez, que no sirve nada de los torinos anteriores. Hubo que hacer todo nuevo y los chapistas están muy atareados en estos días, así que por eso el nuevo Torino todavía ni fue a probar, ni salió a pista, ni nada por el estilo. Pero siguen trabajando en el equipo de Trota en Chacabuco y dieron un paso importante en su desarrollo. Trota dijo que se sigue trabajando y comenzarán a colocar elementos indispensables que llegaron al taller de Chacabuco. De cara a esta nueva era del turismo de carretera, cuatro de los flamantes modelos ya fueron presentados, incluso tanto el Chevrolet Camaro como el Formusta, el Challenger y el Camry, con su nueva trompa. El Toyota queda igual, pero vuelve a la trompa original. También pudieron probar en pista en la prueba en el circuito de San Nicolás. Solo resta conocer al nuevo Torino, modelo que cuenta con la particularidad de no estar basado en ningún modelo de calle actual y cuyo desarrollo contó con la participación del público al elegir un diseño de carrocería en un concurso realizado por la CTC. El encargado de plasmar el diseño ganador a la realidad es el ingeniero Maxi Juárez, quien aclaró en su momento que estaban trabajando contra el reloj por ser una carrocería que había que hacer todo prácticamente desde cero y que el diseño ganador hubo que modificarlo prácticamente todo reconoció. Por ese motivo hubo contacto con Trota para conocer detalles del avance de los trabajos en el día de ayer y contó que habían llegado al taller de Chacabuco piezas para armar la cola y el techo del nuevo Torino que correrá el joven piloto sanjualino Tobías Martínez. Estamos bastante atrasados, pero ahora tenemos por empezar a hacer mucho en el auto. En cuanto al de Marcos Landa, el uruguayo seguirá con el auto del diseño anterior y si su repaso generará el acero, todo lo que normalmente se desarma, hacer reviso, hacer reemplazo a fin de año. De todas maneras no hubo tanto trabajo porque es un auto prácticamente nuevo, creo que tiene tres o cuatro carreras y funcionó muy bien en el cierre del año. Trelew, apertura del año del turismo nacional, fiscalizado una vez más por la CTC, recordemos que estaba en la CDA, se fueron unos años a la CTC, volvieron a la CDA y por los problemas similares a la vez anterior, volvieron a la CTC a partir de esta temporada. Pepe Martos, que estuvo por la categoría en el autódromo de Trelew, esto contaba en la tarde de ayer. Bien, bien ahí junto con el amigo Roberto Argento acá, vino para pegar una miradita al circuito, siempre el circuito está en condiciones, lógicamente hay detalles que apuntó como para dejarle acá a los chicos de la comisión que rápidamente se van a poner a trabajar en ello, son pequeños detalles como para poder dejar la pista en condiciones. Sabido es que es la primera carrera del año y van a tener movimiento de autos de carrera de competición del turismo nacional a partir del día miércoles, porque por ser la primera carrera tienen la facultad de pruebas libres, después ya las reglamentamos las pruebas una vez que ya pasamos la primera competencia, así que nada, a partir del día miércoles van a tener mucha actividad en pista, porque seguramente van a probar el 90% de los pilotos, de los equipos van a estar probando entre miércoles y jueves en las pruebas libres. Con Roberto pegamos una recorrida ahí, sugiriendo algunos pequeños detalles, pero entiendo que es un circuito que no nos trajo ningún tipo de problemas, lo consideramos un lindo circuito, una recta larga donde el turismo nacional principalmente contribuye mucho a la hora de entrar en succión y se hacen muy lindas carreras por ese motivo y nada, siempre las veces que vinimos han salido buenos espectáculos y de ese punto de vista estamos tranquilos que seguramente vamos a lograr un buen evento el 18 de febrero. No, 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 la categoría sigue desarrollándose de la misma manera, con los mismos reglamentos, el grupo de trabajo sigue siendo el mismo, cambia nuestro ente fiscalizador, agradecerles ellos por recibirnos y por trabajar en forma conjunta, al menos con nuestra categoría, así que nada, espero que tengamos un buen año, seguramente en esta etapa de renovación, de cambio, estamos todos trabajando permanentemente, no hubo descanso, como recién le decía acá a los chicos, porque esto la verdad que se dio en el momento justo, entiendo, porque cuando uno termina un campeonato y tiene que tener un cambio de esta magnitud, es el momento donde hay que hacerlo, pero ya tenemos todo ordenado, ya estamos próximos en tres semanas más a pensar que tenemos que viajar para acá y por suerte tenemos todo ordenadito como para poder arrancar el año de la mano de la CTC. No, no, los reglamentos siguen siendo los mismos, los autos siguen siendo los mismos, o sea, en ese sentido no cambia, la categoría no cambia nada en absoluto por ir a otro ente fiscalizador, que es como la CTC, así que nada, la categoría se sigue manejando de la misma manera, con los mismos reglamentos, las mismas marcas, va a ser lo mismo, o sea, nadie va a anotar de afuera, nosotros vamos a anotar desde adentro seguramente, sin lugar a duda, el cambio de fiscalización, por el cual accedimos y fuimos a pedir a la CTC que nos fiscalicen, así que el cambio lo vamos a anotar interno para el espectador, para el público, la categoría sigue siendo la misma. ¿Cantidad de equipos o pilotos para esta primera fecha? Entiendo, todavía no te puedo aventurar un número, pero entiendo que vamos a estar en el orden de los 85 autos mínimos, esperemos que a lo mejor más, estamos ante una crisis difícil, un cambio en el país en cuanto a lo económico, que eso dificulta por ahí aventurar el inicio, pero entiendo que terminó con un parque de 85 autos, como decía, en una situación en noviembre también difícil, la clase 2 están construyendo muchos autos nuevos, de hecho para la última carrera nos sorprendió que hubo 5 pilotos debutantes, eso habla a las claras que sobre un final de campeonato que vengan a debutar es porque hay una intención más que óptima para la categoría, así que entiendo que vamos a arrancar con un parque de entre 85 y 90 autos. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos, Agroarc SRL. NP Automotores, Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lanz, Acco Parts, Spicer, Teamkem, Pertrack, Gates, Orland Rover. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. El español Tone Viño sufrió múltiples fracturas y debió abandonar el Dakar. El español perdió el conocimiento tras sufrir una dura caída mientras asistaba la quinta etapa con los cuadriciclos. Será intervenido en Alofuf y está fuera de peligro. Un nuevo abandono en los cuadriciclos. Están quedando realmente poquitos. Se confirmó tras el durísimo golpe que sufrió el español mientras intentaba completar el especial de 118 kilómetros. Esto en el día de ayer, que supuso la quinta etapa. El piloto de Ibiza cayó mientras bajaba una duna cortada y padeció factura de 6 costillas, cúbito, brazo derecho y coxis. La buena noticia es que su vida no corre riesgo. Si bien iba a ser operado en Rial, finalmente la intervención quirúrgica que se llevó a cabo en Alofuf. La jornada comenzó complicada para el Binyu, que quedó relegado en el clasificador luego de varios inconvenientes mecánicos que dificultaron el buen rendimiento de su Yamaha Raptor 700. Mientras tanto, intentaba descontar los minutos perdidos. Se produjo el fortísimo impacto que motivó la pálida de conocimiento del piloto de España durante algunos minutos. Luego, fue atendido por el equipo médico de la organización, quien lo llevó en camilla antes de que se decidiera la intervención de urgencia. El retraso me puso nervioso y no estaba concentrado, manifestó el piloto del cuadriciclo número 176, tras el revés sufrido mientras intentaba llegar a su baitá. De esta manera, el país ibérico perdió su único representante en la divisional de los cuadriciclos. Hablamos ahora de Fórmula 1 y le contamos que un japonés pasa a ser el director máximo de un equipo estadounidense que usa motores italianos. Usted dirá, esto es un trabalengua, ¿de qué me estás hablando? Es así, Hayao Komatsu es el nuevo jefe del equipo Haas y reemplaza a Gunten Steiner. La Fórmula 1 tuvo una jornada movidísima al conocerse la salida de Steiner del equipo Haas. Sin embargo, la escuadra estadounidense no tardó en presentar al reemplazante ya que Hayao Komatsu fue anunciado como nuevo jefe de equipo. Komatsu tomará el lugar de Steiner. O sea, tenemos que sumar un japonés, un equipo americano, un motor italiano como es Ferrari que usa el Haas y alguien del centro de Europa como era Gunten Steiner. Como es Gunten Steiner, nada más que ya no está más en el equipo. Komatsu tomará el lugar de Steiner tras arribar a la escuadra Jim Haas en el año 2016 de la mano de Romain Grossiani. El japonés se desempeñaba como responsable de ingeniería y ahora pasará a estar al frente de la formación luego de que su predecesor decidiera alejarse del cargo por desavenencia con el dueño del equipo en cuanto a la visión a futuro. Bueno, Steiner tenía una visión de cómo había que hacer las cosas. El dueño del equipo tenía otra visión, el japonés también. Steiner hizo lo que quiso y ¿qué pasó? Salieron últimos. Sobre 10 equipos salieron décimos. Entonces, ¿quién voló? Obviamente que salió último. Naturalmente estoy muy emocionado por tener la oportunidad de ser director del equipo Haas Fórmula 1 Team después de haber estado con el equipo desde su debut en pista en el año 2016. Obviamente, estoy apasionadamente involucrado en su éxito en la Fórmula 1. Estoy deseando liderar nuestro programa y las diversas operaciones competitivas internamente para garantizar que podamos construir una estructura que produce mejores actuaciones en pista. expresó Komatsu y concluyó Somos una empresa basada en el rendimiento. Obviamente, no hemos sido lo suficientemente competitivos últimamente, lo que ha sido una fuente de frustración para todos nosotros. Contamos con un apoyo increíble por parte de Jin, Jin Haas, el dueño del equipo, y nuestros diversos socios y queremos reflejar su entusiasmo con un producto mejorado en la pista. Contamos con un gran equipo, personas como Canápolis, Bambúi, y también la gente de Maranelo. Y juntos sé que podemos lograr el tipo de resultado de los que somos capaces. Bueno, Haas había arrancado por la mitad del pelotón y con todo el apoyo de Ferrari detenía bastante, bastante bien para ser un equipo nuevo. Y empezaron a andar cada vez peor, 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 hasta este año donde terminaron último. Y bueno, ¿quién voló? El que los hizo llegar último. Y además, se había peleado con el dueño del equipo. Y donde manda capitán, no manda marinero. Hoy no habrá clasificación de la etapa, teniendo en cuenta que la etapa termina mañana. Es una etapa de más de 600 kilómetros. Como sabemos, dividida en dos mitades. Los vehículos han ido parando en los distintos campamentos, pero sí hay novedades y algunos cambios. Una hora veintiséis ha perdido el chileno Pablo Quintanilla, que se quedó sin combustible a poco de llegar al VIVAC, donde tenía que hacer noche. Un tiempo muy rápido de Ricky Brava en el kilómetro 197, pero el chileno ganador de la etapa de ayer ha llegado al sector del refugio y realmente ha batido, viendo cómo se fumaban todas sus esperanzas de victorias este año. Es un momento muy triste. He tenido mucho cuidado con el combustible, pero 10 kilómetros antes del repostaje se me terminó. Es duro cuando has trabajado tanto y durante tanto tiempo para esta carrera. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, pero así es la vida. A veces va bien, a veces va mal. Así que un chileno, Pablo Quintanilla, piloto del equipo Honda, no afuera del Dakar, porque sigue, pero sí afuera totalmente de la posibilidad de ganar la competencia. Con algunos cambios, algunas motos que llegaron al campamento que está más adelante, otros que quedaron un poco más atrás, algunos que fueron rápido y cuando eran las 4 de la tarde, la hora de detenerse, ya habían pasado lo que era el primer campamento y fueron a descansar al segundo. El nuevo puntero de el Dakar, reitero, la etapa va por la mitad, mañana se corre la otra mitad, esta etapa de 48 horas. El nuevo puntero en la categoría de motos es el francés Adrien Van Beveren, piloto del equipo Honda. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y compañía. Les vengo diciendo desde hace un par de días que tenemos una nota hecha por el amigo Tuki Panza, un gran periodista de la provincia de San Luis, creo que es de Villa Mercedes, exactamente el Tuki, que además es uno de los mejores y no sé si no es el mejor fotógrafo de automovilismo del país en este momento. Alguien que hace categorías zonales, que hace categorías nacionales, que un día, el año pasado, había turismo nacional en Neuquén, creo que fue, y... o Moura, no, pero turismo nacional. Fue a Neuquén, hizo fotos, el viernes y el sábado, viajó toda la noche para estar el domingo en el Pedro de Vale, en una carrera de la Fórmula Bulnense, para cumplirle a todo el mundo. Un tipazo, un gran profesional, y el Tuki Panza hablaba con Carmelo Huerzio, que así se llama este mendocino radicado desde hace muchos años en Villa Mercedes, que va a volver a correr. Él ya lo va a explicar en la nota, a los 71 años creo que tiene Carmelo. Realmente un tipo que ha corrido en todo, siempre fiel a sus motores. Torino, incluso en el Fórmula, ha corrido con un motor Torino, que era mucho más pesado que un Falcon y que un Chevrolet, y estaba en desventaja. Pero él era siempre fiel al Torino. Bueno, este es el famoso fantasma que le solucionó el problema a Oreste Berta, cuando no podía hacer andar un carburador y no podía sacar una falla el día que los Torinos debutaron en San Pedro. Reitero, de la mano del amigo Tuki Panza, con la voz del amigo Tuki Panza, lo escuchamos a este tan querido mendocino llamado Carmelo Huerzio, que reitero, un día le solucionó un problema a Oreste Berta. Rodeado de motores, dijimos recién, Carmelo, y para mí es un gusto y un honor venir a tu taller, y como decimos, lleno de motores. ¿Cómo estás? Bien, bien contento, animado, viendo si acomodamos los fielos para presentarlo en la primera del 4000. Contento porque me llaman de todos lados, todos ofrecen venir. Ayer estuve en el taller del indio, el que hace tren delantero, el indio Torche, y bueno, estaba el Luis, y me dijo que cuando yo corra, él va a estar conmigo. Hoy estuve con el flaco Colombo y me dijo, ¿cuándo la tenés la Torino? Yo te voy a ir a ayudar. Como conmigo han conseguido tantas caseras el Colombo. Y bueno, me quiere ayudar. Me quiere ayudar todo el mundo. Entonces, ahora se me hace fácil. Ahora que podría pagar, no necesito. Antes que no tenía ni para comprar un litro de aceite, la tenía que apechugar solo. Pero bueno, los tiempos van cambiando. ¿Cómo nace la inquietud? ¿Cómo pica el bicho? ¿Será que venís viendo que las cosas por ahí relativamente se vienen haciendo bien dentro de la comisión? ¿Se han sumado muchos autos? Mira, yo he decidido coser por dos razones. Una, que necesito una actividad física. Me mandaron a que haga en un gimnasio pesa. Otro me mandó a hacer bicicleta. Otro me mandó a estrenarme. Y yo ya eso ya lo hice. En mi juventud lo hice o hasta alboseo le hice. ¿No es cierto? Entonces, me cuesta mucho salir a estrenarme. Entonces, me dice el médico, tenés que hacer un deporte. Y bueno, hago un deporte. Entonces, me dice mi hija, la más chica, en definitiva coinciden, todas lo mismo. Dice, ¿por qué no corré la torina? Y yo digo, la verdad es que sí, ya que la tengo. Tengo motores para hacer dulces, unos mejores que los otros. Y hay que ponerse a todo, a ver si uno está a la altura de las circunstancias. Yo creo que ese es el motivo de que me surgió volver. Y otra, que han cambiado la comisión, veo que... Entonces, es como darle una mano y una oportunidad de apoyarlo. ¿No es cierto? Yo, este año, le voy a presentar acá los autos. El mío y el de Mauricio Jiménez que va con un motor mío. Y hay a que él se presente o no se presente y hay problemas de él. Él se lleva un motor, una caja y un diferencial listo para ponerlo. Así que, bueno, para darle una oportunidad a ver si levanta porque las circunstancias están muy jodidas. Hoy, hacer un espectáculo... Tiene que tener mil personas que hayan pagado la entrada. Si no, no salvar los gastos. Entonces, bueno, esa es la idea de apoyarlo. Me hablas de mil personas y yo quiero preguntarte si tuvieras la oportunidad de ver la iniciativa de que esas mil personas puedan ingresar. ¿Qué harías vos en tu caso? Bueno, nosotros sabemos, porque yo he sido dirigente y conozco todo, estado de los dos lados del mostrador. En primer lugar, las mil personas las tienen, pero yo le quería mandar un mensaje a estos muchachos jóvenes que... con futuro, que acepten algunas propuestas. Yo me ofrezco una vez por mes tirarles una idea. Una vez por mes. De acá, para que empiecen las caseras, aproximadamente están faltando tres meses. yo le proponga, porque hay que buscar gente nueva que se encime. Y la juventud es la juventud, la juventud a donde vuelvo a invitar, a donde... Entonces, la propuesta mía sería la siguiente y quiero que la empiecen a estudiar. Si sirve que la apliquen y dice, a ellos les parece que no la apliquen. Yo le pondría invitar a todos los motoqueros, que son muchos, pero muchos, te puedo asegurar. Entonces, tenés que darle algún beneficio al motoquero. Entonces, yo decía que se presenten los muchachos, la juventud, todos los que quieran ir en moto con casco. Es un poco enseñarle a que tienen que viajar con el casco en la cabeza y no en el codo. Cada moto que se presente con dos pilotos, con dos motoqueros, uno no paga entrada. Y eso sería una inyección para arrancar en la primera. Que la estudien y si está bien la aplican y si no, no. Pero yo creo que no me equivoco. Bien. Carmelo, deportivamente, hace un tiempo que no subís, la comisión creo que va a dar pruebas en muy pocos días. ¿Crees que vas a llegar, tenés todo listo para esas pruebas? Sí, sí. Llego y yo hace 14 años que no gozo. Pero te digo que hoy en día me siento mejor en condiciones físicas de cuando cocía. Porque cuando cocía tenía las nenas chicas que tenía que ir a llevarla a la escuela, venir, atender el taller. Cambió mi situación económica, cambió todo para mí. Entonces, estoy con un espíritu que quiero hacer algo. Pero no me mandé a andar en bicicleta o caminar. Entonces, bueno, le voy a poner. El Torino, yo, la única duda que tengo es que me quede sin brazo porque el flaco me hizo sacar la dirección hidráulica. Bien. Entonces, hoy estábamos hablando porque si no tengo dirección hidráulica, capaz que 15 vueltas luchándola a la Torino, me canse. Bien. Pero con la dirección hidráulica no, porque conocí un montón de años y la dirección hidráulica con la bomba, yo la manejo con dos dedos, la manejo así. Entonces, la única duda que tenía era que en la vuelta 10, en la vuelta 12, que me quedara sin brazo. Hoy te aseguro que no porque voy a volver a poner mi dirección hidráulica. Detrás tuyo está el corazón del auto y quiero saber el cuerpo, cómo serán los colores si ya tenés determinado cómo la vas a pintar. ¿Seguirá el amarillo tradicional? Mirá, yo no soy de cambiar los colores. Yo voy a correr con el color mío que siempre cuando debuté en la fórmula con los inmenses en todos lados siempre fui amarillo. Muchos dicen ah, porque soy de boca. Soy de boca, pero no soy hincha que quiero imponer. Es el color. Y el otro color que siempre tuve que incluso los muchachos de la categoría 850 le pusieron las aceitunas porque era verde mi auto. Y son los dos colores que he tenido porque uno se tiene que identificar con cierta marca. Entonces, a lo mejor no saben el nombre tuyo pero saben el auto cuál es. Carmelo, además recién fuera de aire me contabas de que también estás trabajando en un proyecto 850 para el nieto. ¿Cuántas ganas? Contame de ese tema. Bueno, mi nieto es un chico de 24 años que de mi hija la más grande Paola y no tiene experiencia en automovilismo. Entonces empezamos con la fórmula eléctrica tuvo un cocinio y fue aprendiendo muy bien. Y cuando los agacha la pandemia no teníamos carrera y se hacían unas carreras en chataza en descenso en el norte. Entonces pedimos el reglamento, averiguamos y había que sacarle todo lo que era batería, motores eléctricos, es chasis pelado y ahí no tenía potencia. Y el pibito de a poquito a poquito a poquito le fue agarrando la mano y ya me toreadaba. A mí también ya me quería... Entonces tiene chispa, pero yo lo podría poner en la Torino, pero creo que se haga un año o dos años con la 850 el motor lo tengo listo y seguramente lo voy a poner ahí que haga su experiencia y le voy a dar todo el apoyo. Pero hoy por hoy voy a proseguirlo. Carmelo, me hablaste de los autos eléctricos y indudablemente palabra autorizada, artífice total de la categoría. Si este nuevo gobierno que ha llegado y ha cambiado algunas cosas en la pedreda te propusiera volver a los autos eléctricos, ¿tendrías una charla con ellos? Y hay 30 autos en la provincia, yo nomás tengo cuatro eléctricos. Seguramente, seguramente hay que seleccionar la comisión porque yo en el estatuto lo tengo en el estatuto. Le puse que estaba en un solo periodo y no costara más en la comisión. Puedo estar más abajo pero no de presidente. Pero hay gente que puede tomar, le haré el asesoramiento, lo apoyaré, pero en la provincia hay 30 autos. Y bueno, hay que esperar que se acomoden un poco las autoridades del gobierno y que salgan la propuesta. Nosotros tuvimos muchos éxitos y a donde fuimos se hizo buenas carreras y se tomó siempre como nave en ciña la UPRO. la UPRO tenía cuatro autos. Entonces, la UPRO salía a ayudar a las escuelas. Pero claro, jugaba muy firme el gobierno, jugaba muy firme el sal que le daba a todos los chicos, mameluco, batería, todo lo que le hacía falta a los chicos y a las escuelas lo proponía. Por eso te digo, seguramente voy a esperar un tiempo que se acomoden un poco las cosas y alguien me va a llamar porque creo que tener 30 autos en la provincia, usar el ingenio de cada escuela, de cada profesor, de cada niño, de los padres, de los hermanos, entonces, eso no se puede dejar parado. Pero, bueno, vamos a esperar un poco más. Seguramente yo soy de hacer porque el día que me vaya de acá no me llevo nada. quiero agradecerte estos minutos, felicitarte por la vuelta, será muy esperada y gracias por la nota. Bueno, gracias a vos por visitarme y, bueno, veremos cómo surgen y espero que los jóvenes que quieran seguir con estas carceras, con estas competencias, con todo esto, tienen mi apoyo. Carmelo va a correr con su querida Cuppé Torino que usó el flaco Colombo hasta hace un tiempo, otro mendocino de los tantos que ha erradicado en la provincia de San Luis en Villa Mercedes y va a estar corriendo por supuesto en las categorías de la provincia de San Luis. ¡Derrapando! Superándose uno al otro en cada control de paso en cada puerta los dos grandes representantes de la categoría de los cuadriciclos Manuel Andújar el argentino el de Lobos y Alexander Giroud el francés han marcado el mejor tiempo en todos los puntos de cronometraje Andújar recuperó el adirato en el kilómetro 6.45 con una ventaja de 1.30 sobre Giroud una ventaja similar en el siguiente punto de cronometraje en el kilómetro 277 sin embargo Giroud no ha dicho la última palabra en el 311 el bicampeón había reducido la diferencia a menos de un minuto y la cosa sigue realmente muy pareja se escapan de los demás reiteramos recordamos largaron solamente 10 han abandonado varios y ellos dos se han escapado y mucho se van mirando se van cuidando entre ellos mientras estén cerca Andújar gana la carrera por la diferencia que tiene la general Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diesel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diesel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Más la cara en el programa de hoy los tres primeros en menos de dos minutos en la categoría de los Saibans Saib kilómetro 190 cuando ya iban a comenzar a detenerse por el horario Yacir Seidán confirmó su velocidad también en el kilómetro 246 el saudí aventaja por un minuto 33 a Javier de Sultray y en un minuto 50 al portugués no es brasileño Joao Ferreira es el mismo idioma hay que tener cuidado con eso por su parte Florin Baizadí compañero de equipo de Sultray en el SLR del equipo de Sebastián Loeb colocaba su Polaris en cuarta posición a casi 4 minutos 30 Jerome de Saldreir cayó al quinto puesto a 5 minutos de diferencia de Jair Zaidán el árabe que gana esta media etapa para la categoría de los Aibansai en cuanto a los Challenger Guttiere recupera el liderazgo Michel Guttiere y Eric Gozal se superaron varias veces en cuanto al tiempo claro está y en el kilómetro 247 cuando se les terminaba esta etapa que a las 4 de la tarde hora de Arabia definitivamente tenía que estar ya detenido o sea a las 4 de la tarde al primer campamento que llegaban ahí tenían que quedarse el Polaco perdió más de 2 minutos el puntero de la general pero se mantiene en la segunda posición de la etapa Cristina Gutiérrez Española va a tercera poco menos de 8 minutos con esto Gutiérrez se coloca segundo en la general virtual con una ventaja de casi 10 minutos sobre Marek Gozal que es el papá de Eric Gozal que está ganando la general de los Challenger también llegó al campamento el piloto de General Cabrera también llegó Cabigliazo al lugar donde va a pasar la noche en un lugar donde la organización les da una bolsa de dormir algo de comer y un pequeño calentador para cocinar para calentar esa comida y un poco de chocolate caliente y una carpita para dormir eso es todo Marcelo Arello el piloto de Radatili que hizo buena parte de su campaña dentro de las categorías de la CTC en el equipo de Juan Pizzanini que después estuvo en el McInpar en el equipo de Venado Tuerto este último año estuvo en el equipo de Castellano pero anunció en el día de hoy que se desvinculó también del equipo con base en Lovería el equipo comunicó mediante sus redes sociales la desvinculación del Patagónico para la temporada 2024 que comenzará el 25 de febrero en el Calafate luego de concluir el calendario 2023 Arello había manifestado su intención de continuar con la estructura de Castellano pero la cuestión presupuestaria era uno de los aspectos por los cuales no podía resolver su futuro el comunicado del equipo de Lovería dice el día de ayer y luego de un año y medio de trabajo en conjunto Marcelo Agrelo se desvinculó del equipo queríamos agradecer a él por este tiempo compartido dentro del equipo y por la calidad de piloto y de persona desde el castellano Power Team le deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene tanto a él como su grupo la doje que utilizó Agrelo queda a disposición para los pilotos interesados Luca Marini confía en el progreso de las motos de Honda para la moto GP el medio hermano de Valentino Rossi que pasó al equipo Ripson London Team para este año habló recientemente por primera vez de su fichaje en la fábrica de la ala dorada para la temporada 2024 del mundial de motos GP el italiano de 26 años fue confirmado como el sustituto de Mar Marquez después de una sorprendente salida del piloto del BR46 con este movimiento Marini se convertirá en el vigésimo piloto de la historia en lucir los colores del Ripson Honda Team a tiempo completo tras firmar un contrato de dos años con el gigante japonés Honda puede haber tenido un 2023 para olvidar pero con la ayuda realmente importante que están teniendo añadida el sistema de concesiones y tras un prometedor debut en Valencia donde el número 10 sitúa el nuevo paquete 2024 de donde entre los 10 primeros todo podría cambiar para el nuevo curso fue un shock cuando Mar dijo que se iba de este equipo entonces intenté junto a mi manager y el resto de personas que siempre me acompañan buscar un contacto con el equipo y ver que posibilidades tenía en este nuevo proyecto de desarrollar una moto potente que pueda ganar carreras y títulos de nuevo salió bien así que vamos a empezar esta nueva aventura del mejor modo posible expresó el medio hermano de Valentino Rossi y agregó creo que vamos a trabajar muchísimo ya he podido ver y conocer mucha gente dentro del Vogue me gusta mucho trabajar con los japoneses y su cultura con la moto vamos a embujar desde el primer momento porque onda tiene que volver a ganar carreras lo antes posible por último el italiano dejó claro su objetivo para el 2024 mejorar la moto sacarle un buen rendimiento en términos de resultados lo primero que tengo que hacer es ganar a mis compañeros de Honda no será fácil de momento tengo poca experiencia con esta moto pero voy a sacar lo mejor de mí para intentarlo todo cerró diciendo Luca Marini que dejó el equipo de su hermano para cambiarse de marca y de equipo agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos agroarc SRL NP Automotores Multimarca Néstor Pese una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike cubriendo la necesidad de cada cliente estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando acceso este Ruta Provincial 6 llamanos al celular 353 5694 203 Néstor Pese Automotores Multimarcas nuevos y usados en la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad Manfilter SKF Fleetware Lance Actco Parts Spicer Team Chem Pertrack Gates Orland Rover Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023 La vencedora Sección repuestos de la vencedora acompañando al productor Volvemos al Dakar y ahora hablamos de los coches en el control de paso de kilómetro 170 Carlos Sainz Marcaba el mejor tiempo algo que repetía en el kilómetro 2 46 y amplió su ventaja sobre Matías Sextron a 2 minutos 30 el web sigue tercero a más de 5 de diferencia Lucas Moraes el piloto este sí que es brasileño perdió más de 30 minutos para volver a poner en marcha su Toyota es tercero a casi 17 mientras que Nacer Aratizal ya no es el líder de la general y ha sido superado no es el líder de la etapa perdón donde la general no lo fue nunca estaba tercero ha sido superado por Serlain Chicharit y también por Estron Sainz sigue adelante en el kilómetro 2 46 y amplió realmente su ventaja y se escapa el piloto español que en el kilómetro 2 95 amplía la ventaja a 3 minutos 30 sobre Estron Sebastián Lueb se sitúa a 5 minutos del matador la latinidad se encuentra a más de 21 minutos en la clasificación general virtual reitero porque hoy no se entregan clasificaciones teniendo en cuenta que solamente en media etapa ahora Carlos Sainz es líder con algo menos de 14 minutos de ventaja sobre su compañero de equipo Estron y sobre Nacer Aratizal que está en el tercer puesto los autos que también se van a guardar al campamento lo hicieron por supuesto tenemos 6 horas de diferencia con Arabia y bueno todo cambia y si esto termina así en 6 etapas disputadas tendremos 6 ganadores distintos volvemos a lo que fue la visita de la gente del turismo nacional y de la CTC al Autódromo Marivalle de Trelew escuchamos en este caso a Daniel Laudonio vicepresidente precisamente de la Asociación Marivalle que maneja el Autódromo de la provincia de Chubut bueno buenos días a todos realmente nos pone muy contentos y que vuelva a estar el TN en nuestra ciudad realmente una categoría que ha dado muy buenos espectáculos darle la bienvenida a Martos darle la bienvenida a Roberto Argento bueno también acá nuestro representante de la provincia de Chubut porque realmente representa toda la provincia contentos de poderlos tener nuevamente y hacer una fecha ya en este año 2024 en Hernando estación Acción Lozano y compañía carga calidad y energía en la Acción carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y compañía Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección el diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 vamos a los camiones los que menos kilómetros disputaron en el día de hoy teniendo en cuenta que largan últimos y a las 4 de la tarde hora de Arabia tenían que ir al campamento más cercano donde estaban primera parte de la etapa con Michael Brandenbrin con una ventaja de 329 sobre Martín Masic mientras en la general Van Casteren mantenía la punta con una ventaja de 11 segundos sobre Masic una carrera realmente cada vez más apretada esta de los camiones parecía que el Ibeco la tenía simple pero los 4 camiones de la escudería de la República Checa más a esto hay que sumarle algo que es muy pero muy importante el camión de Renault que de a poco se va arrimando digo de a poco en los 3 últimos años han desarrollado y mucho y están en la pelea por los puestos de arriba realmente hace que haya 3 marcas ahora peleando en la punta si bien se mantiene arriba el piloto que maneja el camión Ibeco pero un poco más adelante Masic sacaba ventaja sobre Van Basterben que tenía algún problema en la general para mantener la punta teniendo en cuenta que todavía le quedaban 200 kilómetros para terminar la parte de hoy la mitad de la etapa más otros 200 kilómetros más para mañana y Masic le estaba ganando la etapa a Van Basteren en el piloto del Ibeco y entonces era la primera vez en lo que va de la carrera reitero hoy no hay clasificaciones esto es todo provisional esto es todo dibujo esto es todo inventar y tratar de saber porque la organización no entrega tiempos por primera vez desde que empezó el Dakar el Ibeco del piloto holandés de Sharon Van Basteren del equipo de De Roy habría perdido por pocos minutos pero habría perdido la punta de la clasificación de la categoría de los camiones Lucas Husser el excelente piloto de Santo Tomé en la provincia de Santa Fe Santoto como le dicen los santafesinos la ciudad limítrofe al sur de Santa Fe capital dividido por el río Salado afrontará un nuevo desafío en el año 20-24 en el 20-22 hizo un gran trabajo peleó el campeonato en la clase 1 con un Fiat 1 de ahí el nombre de la categoría posteriormente alquilaron un clase 3 con el que no tuvo buenos resultados el auto realmente no era lo que Lucas realmente se merece y tiene la capacidad para manejarlo y perdieron bastante tiempo con todo eso y perdieron realmente el año comenzaron a armar un Volkswagen A para la clase 2 y Lucas con ese auto comenzará entonces la temporada realmente hicieron un gran trabajo les demoró un poco la persona que hizo la jaula después en la última carrera del karting de asfalto él estuvo corriendo y me contaba que el auto estaba en pintura y comenzaron junto a su padre Fabio a armar el auto en el taller ubicado allí muy cerca del centro de Santo Tome a partir de la primera fecha a disputarse el próximo 4 de febrero en Concepción del Uruguay el Santo Tome vecino pasará a la clase 2 completando así el paso por las 3 divisionales que tienen las categorías nos pasamos a la clase 2 con la premisa de volver a ser protagonista tal como lo hemos en la 1 el paso por la mayor nos costó pero ahora comenzamos con un flamante app al cual le tenemos mucha fe nuestra idea es también alquilar el FIA 1 e ir con los dos autos así nos asentamos como equipo la expectativa es buena porque llega con una buena experiencia a una categoría tan competitiva todo mi grupo de gente y yo también remarcó Lucas Husser el piloto que bueno hizo karting corrió un poco de todo sigue haciendo karting sigue yendo muy rápido lo he visto ganar una carrera viniendo de atrás de una forma increíble un gran piloto de esos que como yo siempre digo sin plata por eso está en el turismo pista condiciones tiene para estar mucho más arriba varias informaciones sueltas en lo que respecta a la etapa del día de hoy algunas cositas que han quedado de la semana por un lado Yacet Alragi el puntero de la carrera desde que comenzó prácticamente en la categoría de las camionetas abandonó en el día de hoy dijo en una parte llana íbamos a fondo pegamos contra algo la camioneta se levantó dimos varios tumbos se rompió totalmente es imposible de este modo seguir en carrera así que abandonó hace algunas horas el puntero de la carrera desde el comienzo si bien como les decía cada etapa tenía un ganador distinto siempre estaba allí Yacet Alragi del piloto local la única tosota que tiene esos detalles verdes que es el color de la bandera de Arabia bueno Yacet Alragi abandonó la carrera y ahora el nuevo puntero de los autos con el triunfo de esta media etapa de hoy es el español Carlos Sain con el Audi por otro lado Luis Pérez Compán que está corriendo en la categoría de los autos históricos llegó a estar esto es regularidad es mucho más corta la etapa es absolutamente otra cosa pero transita en buena parte de la misma etapa pero antes del final salen a la ruta y se vuelven por el asfalto Pérez Compán llegó a estar puntero esto creo que fue el día el lunes posteriormente quedó octavo el día martes y en el día de ayer quedó décimo segundo está navegado por José María Volta bueno pero en alguna cosita indudablemente se han equivocado y han perdido algunos puestos si bien no están demasiado lejos Luciano Benavides que ya como su hermano Kevin llegó también a lo que es el sector del campamento donde van a pasar la noche Luciano Benavides tuvo que cambiar el motor se acuerdan que ayer el motor se paraba aparentemente estaba roto y perdió bastante tiempo bueno también se baja definitivamente de la pelea por la carrera si bien falta muchísimo y puede pasar cualquier cosa pero perdió muchos minutos ayer el actual campeón del mundo de la categoría y a eso hay que sumarle los 15 minutos de recargo por el cambio del motor y otra cosa muy pero muy importante es lo sucedido en el día de hoy con Stefan Peter Hansel con Moisy Dakar que había comenzado mal el Dakar que después estuvo muy bien que ganó una etapa y se había metido en la pelea por los puestos adelante pero en el kilómetro 256 de la etapa de hoy se detuvo por algo muy simple una cubierta pinchada Peter Hansel tuvo que hacer frente después a una serie de problemas técnicos tuvimos un pinchazo dijo el piloto del equipo Audi y el gato hidráulico ha fallado no levantaba el auto y como no tenemos un gato manual no sabemos cómo vamos a cambiar la rueda con el sistema hidráulico dañado tampoco tengo dirección asistida así que no sé cómo vamos a salir de esto manejar en la arena que es muy pesado sin hidráulica y sin gato para poder cambiar la rueda realmente no sé cómo va a terminar realmente más allá de ser Moisy Dakar va a perder muchísimo tiempo ya lo perdió en definitiva veremos en qué campamento queda y después mañana en el momento de reanudar la competencia y cuando termine la etapa con los últimos 200 kilómetros en qué posición queda tanto en la etapa como en la general pero algo increíble lo que ha sucedido con el auto de Stefan Peter Hansel se rompió el gato hidráulico enfermerides y recuerdos dichos acontecidos un día como hoy en el deporte motor en ninguno de los dos casos tiene que ver con el automovilismo argentino uno de alguna manera un día como hoy 11 de enero pero de año 1911 o sea Capicúa 11 del 1 del 11 fallo histórico de la Suprema Corte de Estados Unidos la historia es así a fines del siglo XIX se sucedían los inventos sobre distintas partes del automóvil hasta que en 1879 el estadounidense George Selden inscribió una patente genérica sobre la construcción de un vehículo de motor dicho de otra forma había patentado el automóvil en su conjunto y basándose en su supuesto derecho exigió una regalía a todos los constructores del mundo el consorcio de fábricas encabezado por Henry Ford apeló en transjusticia el 11 de enero de 1911 la Suprema Corte de los Estados Unidos dejó sin efecto todo aquello ya que la patente original hablaba de un motor Brighton de dos tiempos los constructores demostraron que sus autos tenían impulsores de cuatro tiempos y siempre se dudó que Selden hubiese fabricado el mismo un automóvil un día como hoy para el año 1970 el Mundial de Pro Prototipos disputaba los mil kilómetros de Buenos Aires época que todos los años teníamos fechas de los prototipos teníamos fechas del WEC ahora ni piloto tenemos en el WEC el triunfo quedó en poder de la pareja integrada por los franceses Jean-Pierre Boutouin y Henri Pescarolo quienes se alternaron en la conducción de un auto también francés y con motor francés un Matra y triunfaron a 176 kilómetros 550 metros por hora de promedio hacia el circuito número 2 el mismo que ahora es el turismo de carretera pero sin la chicana de Escar y se venía a fondo desde esa loto hasta la horquilla esa fue la carrera donde debutó Alberta con motor Ford Cosworth confiado Luis Rubén de Palma y Carlos Marinkovic clasificaron en un promisorio tercer lugar pero en carrera abandonaron por problemas en el hembraje antes de cerrar el programa le quiero agradecer a muchísima gente tantísimos amigos que por las distintas redes sociales nos han saludado por ser hoy 11 de enero justamente el día de mi cumpleaños así que muchas 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 gracias a todos de distintas provincias de Buenos Aires de La Pampa de Córdoba de Entre Ríos de Santa Fe de Santiago del Estero de Capital Federal de Mendoza bueno tanta gente que me saludó como por suerte no es habitual no tiene tantos amigos y conocidos todos los años para el día del cumpleaños precisamente y bueno los vamos a a simbolizar a todos en la voz del mascotita la mascotita del del programa desde Villa Iris allí muy cerquita de Bahía Blanca nuestro amiguito piloto de Carton desde el año anterior esto nos decía hola Carlos feliz cumpleaños bueno espero que lo estés pasando muy lindo y que bueno hay que hay que hay que vernos algún día nos vamos a conocer y bueno te hago una pregunta ¿por qué programa vas? o sea ¿cuánto falta para que para el próximo aniversario del programa por así decirlo? bueno Carlos bueno muchos muchos saludos acá saludos y bueno te quiero mucho chau bueno el programa de mañana viernes es el programa 690 mi estimado Gaby 690 así que vos que llevas la cuenta de los programas redondos en 10 programas más estamos en los 700 programas de esto que se va por nombre Derrapando nos fuimos nos fuimos largo hoy en el programa la verdad que había muchísimas cosas para comentarles para contarles todo esto que fue cambiante durante esta media etapa que se realizó en el día de hoy del Dakar las notas que tuvimos para pasar este saludo que nos llegó del amigo Pender desde Villa Iris sobre el final del programa bueno muchísimas cosas para hablar para contarles para decirles lo del turismo de carretera hay un piloto que vendió un FIA 600 y está a nada creo que mañana compra un Fórmula Bullense que está parado vendió un FIA 600 a un piloto de la provincia de Buenos Aires o sea que no no va a estar corriendo dentro de la provincia de Córdoba y va a comprar un Fórmula Bullense que está parado sin motor y sin caja o sea que va a tener que armar a todo pero bueno trabajo para el estima el año que viene depende de las condiciones económicas del país nos vamos nos vamos 50 y tantos minutos nos vemos mañana 19.30 horas en una nueva emisión de este programa que se va por nombre de RAPANDO finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está ¡Gracias!